Eso fue en el mes de octubre, el 20 de octubre exactamente, señor presidente. Y yo quiero decirles algo hoy, una frase y un pensamiento de Martin Luther King que dice, siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Y siempre se ha dicho, y pienso en esto, porque hacer lo correcto no tiene costo. Y en este caso sí ha tenido costo, señor presidente y compañeros legisladores, a los que les agradezco por su atención y a toda la gente que nos escucha en la tarde de hoy. Es importante, pero muy importante, ver que esta decisión que vamos a tomar hoy día sí ha tenido costo por el tiempo que ha pasado. El informe fue claro, el informe fue muy contundente, ha sido muy largo, porque nosotros tomamos con mucha preocupación y con mucha disciplina lo que la Asamblea nos determinó, el Pleno nos determinó. Nos determinó que hagamos una investigación a los asambleístas y a sus cónyuges. Y nosotros lo hicimos, lo hicimos con mucha preocupación y con mucha decisión. Hicimos muchas sesiones, hicimos muchas investigaciones, llamamos a las autoridades competentes, a las personas involucradas, hicimos un buen trabajo. Y dejamos ese informe, que fue leído el día de hoy, con mucha contundencia y que nuestros compañeros asambleístas lo han dicho en este momento. Y yo quiero decirles algo, señor presidente, compañeros legisladores, este costo ha sido para las personas con discapacidad. Este costo ha sido para aquellas personas vulnerables. Este costo la sufrieron ellos. ¿Por qué? Porque, como decía el anterior legislador que tuvo la palabra, se tomó decisiones muy complicadas, muy difíciles, no tal vez difíciles, tal vez por lo más fácil, cuando el presidente Moreno anunció acciones por denuncias de presunta corrupción en el uso de carnets para personas con discapacidad. Y entre esas acciones gubernamentales se dispuso la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para la importación de vehículos para personas con discapacidad. La detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Además, solicitó una auditoría al Ministerio de Salud, caso por caso, algo que no se ha dado, algo que no tenemos conocimiento de los resultados. Caso por caso. ¿Qué casos hemos visto? Se habló de 22 funcionarios que fueron denunciados y que la Fiscalía los estaba investigando, pero no tenemos un resultado hasta este momento. Deberíamos tener una información en la Asamblea. Investigar, denunciar y sancionar a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Cuando el Ministerio de Salud no nos dio la información. A partir de esa fecha, las placas de los autos tendrían un distintivo especial de las personas con discapacidad. Imagínense, como decía la exasambleísta María Cristina Kronfle, ¿qué problema vamos a tener nosotros, personas con discapacidad, cuando un delincuente vea que nuestro carro tiene un distintivo especial? ¿Qué peligro corremos? No se miraron muchas cosas y se atentaron contra los derechos de las personas con discapacidad. Señor Presidente, compañeros asambleístas, verdaderamente fue un trabajo arduo, un trabajo difícil y para mí en lo personal muy complejo porque no somos jueces. El informe lo contiene todo. Tiene el proceso de comparecencia, de autoridades, de control, ministros, secretarios de Estado, la postura de una abeduría que nos acompañó, una abeduría de personas con discapacidad que estuvo presente en todas las sesiones, en todo este proceso. Y el análisis de la documentación requerida para llegar a las conclusiones se la solicitó a diferentes instituciones y organismos y autoridades. Entonces, señores asambleístas, compañeros, debemos mirar con mucha tranquilidad lo que tenemos que hacer. Tomar la decisión correcta, hacer lo correcto, el momento apropiado. Tal vez lo decimos hoy, a pesar de que ya pasaron mucho tiempo, porque nos dieron este trabajo en julio, el 14 de julio. Nosotros el 20 de octubre entregamos el informe. Han pasado más de seis meses que han corrido y que no hemos tenido ningún tipo de resolución, ni de más que nada de ver quiénes eran las personas culpables y que tengan la sanción correcta. La sanción que deben tener toda aquella persona corrupta, toda aquella persona que no tiene vergüenza. En uno de los periódicos de mi ciudad se decía, María Cristina Kronfle, por unos cuantos sinvergüenzas ahora nuestros derechos están en duda. El señor vicepresidente de la República de la época, Otto Sonnenholzner, decía, ahora resulta que cualquier fulano es discapacitado. Tenemos algunos recortes de esos días, 3 de julio, 2 de julio, donde el escándalo se armó. Y por supuesto, es válida la investigación, es válido lo que vamos a hacer, es válido aquello que tenemos que tomar decisiones para evitar la corrupción. Más que nada, en una situación tan compleja con las personas vulnerables y con discapacidad. Y no es solamente del año 2020, es, mire, que en el año 2018 se importaron exonerados de impuestos 1.639 carros. Pero en el 2019, 4.497. Y ya en el primer trimestre del 2020, 1.420 carros, que no sabemos cuáles de esos se los importaron con carnet que no eran legales, que eran traídos con carnet que se los había conseguido de forma ilegal. Porque, mire, en el periódico también dice, en Guayaquil, bueno, en el sector de la Aurora, la fiscalía entró y allanó unas cuantas viviendas y se encontraron, pues, varios carnet. Para personas con discapacidad que tenían un costo de 1.300 dólares. Pagaban 1.300 dólares para tener todas estas exoneraciones que decía la ley de discapacidad. Una ley que fue trabajada, que fue luchada para conseguir ciertas exogeneraciones y beneficios para las personas con discapacidad, para las personas que necesitaban este apoyo. Y no podemos permitir, como decía el señor vicepresidente, que cualquier fulano, por el trabajo que ellos hicieron de corrupción, no puedan dañarse a otras personas. Yo creo que es importante, señor presidente y compañeros legisladores, que este proceso debe ser trabajado con mucha responsabilidad. Yo creo que es importante que nosotros hagamos lo necesario, lo justo y lo correcto. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud, la ex ministra de Salud, porque en su época también, la ex ministra Andra Muñoz, también hubo problemas de irregularidades, porque aquí estamos viendo que hubo carnet que se dieron de forma irregular. Y el señor que es director del CONADIS, también debió haber hecho las denuncias en los tiempos adecuados. A pesar de que ellos hicieron ciertas denuncias, pero no hubo la contundencia que se necesitaba para exigir que las cosas se hagan correctamente. Porque, ¿qué es lo que pasa si en plena pandemia, cuando se supone y entre comillas se dio la orden de que no se podía dar ningún carnet de discapacidad, se dieron como 3.000 carnet de discapacidad? O sea, que las autoridades no tienen la potencia suficiente para ordenar algo y que se hagan caso de las cosas. Y que funcionarios de segunda y tercera categoría seguían vendiendo los carnet de discapacidad para las personas con discapacidad y aquellas personas que necesitaban, que durante meses y años pedían y hacían los trámites y no los podían conseguir. Pero personas que pagaban 1.300 dólares, como dice la prensa, no, ellos sí podían conseguir los carnet. Eso no podemos seguirlo permitiendo, señores asambleístas, compañeros asambleístas. Es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de lo que ha dicho el informe, de lo que ha dicho nuestro presidente de la comisión, porque la comisión trabajó, porque la comisión cumplió, porque ella entregó todos los informes de forma adecuada y en los tiempos adecuados. Por eso les digo yo a ustedes, no descuidemos también a otros responsables. No descuidemos, porque cuidado con la fragilidad de la memoria. Es importante acordarnos de qué es lo que pasa. Es importante recordar qué es lo que ocurrió. Y de repente, la prensa, a pesar de que dicen que la prensa es corrupta, pero la prensa también nos dice la verdad. También investiga y también nos informa de las cosas que se hacen. Por eso les digo hoy día a ustedes, compañeros, donde yo también me incluyo, cuidado. El país, más que nunca, ahora que estamos en este problema de la pandemia y que estamos tan sensibles con tantas personas que han fallecido, con tantas personas que hemos perdido, y que las personas vulnerables y con discapacidad también son mucho más afectadas en estos casos, necesito una respuesta. Necesito una respuesta ya. Acuérdense que tenemos muy pocos días para irnos. Y cuidado, no nos vamos dejando cosas pendientes. Yo creo que es importante hoy día tomar la resolución, hoy día hacer lo correcto y ver el informe que hemos presentado y cuáles son las resoluciones y lo que le estamos pidiendo a la Asamblea y al Pleno, que es lo que debe hacer. Compañeros, muchas gracias por escucharme. Espero que hoy día tomemos una buena resolución y hagamos lo correcto. Señor presidente, muchísimas gracias. Concluye, sí, la intervención de la asambleísta por el oro Patricia Enrique. Se da ahora la palabra al asambleísta Nancy Guamba. La asambleísta Enrique se mostró complacida con el informe. Dijo que hubo algunas acciones del gobierno que atentaron contra los derechos de las personas con discapacidad.